Música Yo soy muy brillante, cantante, como de todas las múnicas que hacen, pero para mí, a la vez, es todo curioso, para aquí en la barriga, a las hermanas que están aquí en Joaquita, tenemos aquí, queremos caer en la barriga, un chico de burro, tenemos una policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Y otra vez, nosotros contamos con ellos, pues también nosotros los colaboradores de la comunidad, tenemos que colaborar con la barriga y con la policía nacional. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo!